¿Qué pasa si las negociaciones que se están dando con Icastola siguen para adelante? Hoy tenemos una manifestación, mañana nos encerraremos en el colegio hasta el viernes y pedimos apoyo a las familias y al pueblo de Baracaldo para que entre todo el mundo podamos dar una solución a este problema. Bueno, hemos estado con el gobierno vasco, no nos ha aclarado nada y bueno, pues seguir un poco en esta línea, protestas y sacar el problema a la luz. En principio se les iba a presentar a Fundación Miranda una propuesta nueva de Icastolas, pero bueno, pues a ver, no sabemos todavía muy bien en qué plazo, si el periodo de matrícula se empieza el día 30, entonces a ver si se da antes y si hay tiempo para poder negociar, esperemos que sí. Sí, lo que pasa que yo creo que también hay un poco de las familias gobiernos vasco está jugando un poco con el miedo de las matrículas, los trabajadores estamos unidos y no tenemos ningún, o sea, estamos convencidos de que tenemos que salir a la calle y defender nuestros derechos y el derecho a este proyecto educativo, está claro, y iremos, lo que decían las familias, es lo que vamos a apoyar, eso lo tenemos muy claro. Bueno, entonces bueno, están en juego nuestros puestos de trabajo y queremos mantenerlos. Aparte del encierro, mañana hay otra concentración, el jueves habrá una manifestación, una concentración en el ayuntamiento porque hay pleno, luego el viernes otra concentración y luego el fin de semana también hay movilizaciones, hay manifestaciones convocadas por las familias a las que los trabajadores, como no, acudiremos.